¡Hey! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya llegamos nuevamente para... Hablando... Mergas, mergas. Fablito, bienvenido. Y a vueltas de nuevo, mijo de los mijos. ¿Cómo y a vueltas de nuevo? Estaba de vacaciones, estaba de vacaciones, pues, mijo. Usted estaba andando por allá, por los Miami's, eso. Está bueno, está bueno. Igual la Texas nomás. Claro, gente pudiente acá, sabe. Ah, uno nomás aquí. ¡Juanito! ¿Qué más? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿Qué más? ¿Qué ha pasado? La camiseta del roco, todo. Buena camiseta. ¿Hables de él? Del roco, todo. Es que a él le quedan esas. Porque las de hombres no le quedan. Bueno, pidas, mis bros. Eso pasa por estar ahí dando el café en esa taza muy rara. Bueno, listos hoy día para hablar mergas. Hoy tenemos un tema... Sí, el mismo, ¿no? Claro. El mismo, ¿no? Pero era que dices que había que venir con la pinta de chorro. Hoy vamos a hablar de los shorty mangas. Los shorty mangas. ¿A quién nunca le ha pasado algo con los shorty mangas, no? ¿A quién va la shorty pateada? Una experiencia de esas, pero paniqueadas, así... ¡Pablito de una! ¡De una! Ya que estés ahí. Ya que estés ahí. Ya con toda la pinta de... La primera vez que... La primera vez que me topé con... Claro, claro. Ya sabes, siempre con la pinta. De venir revestido. Oye. Una quinta de los shorty mangas. Hoy habla bien, hoy mis panas. Muy bien. No, pues no corto. Yo, la plena, la plena... La primera vez que tuve, sí, una de esas experiencias traumáticas, se puede decir. ¿Cómo decidió a robar a la gente? A robar, no. Pero... Es que el que roba también tiene adrenalina, Peñano. A ver, tiene algo que ir contando, ¿no? Era de hablar de... Ay, ay, ay. No, yo robaba corazones, amigo. Cuando le robaron. Robaba corazones. No, cuando robaba. Embromando. Robaba cocos. Disculpa, está hablando merda. Robaba cocos. Siquiera nos ponemos serios. Robaba cocos. Digo, no, no. Bueno, no. Oye, la primera experiencia que tuve fue regresando de un evento con mi viejo. A la madrugada. ¿Pero usted cuántos años tenía ahí? Tenía como 13, creo. Por ahí, por ahí. Peladito. Peladito. Claro. Y volvíamos de Gualaseo, brother. Y era como a las 5 de la mañana. Entonces, entonces, trabajaba mi papá y yo. Nada más. Y camellábamos de ahí. Regresando de Gualaseo a eso de la altura de Shukai, porque mi viejo tenía antes en Tarki la bodega. Y nos estábamos yendo a Tarki a dejar las cosas. Oye. O sea, el plan era, acababa el evento. El evento. Y de ahí a Tarki, sea donde sea el evento. Sea donde sea. Así el evento sea puta. Literal, pasando la entrada a Tutupali. Y justo ahí, justo donde está el radar. Sí, justo donde está el radar. Oye, nos cruzan el carro unos manes, loco. Y se mangan. Y se bajan así. Blum, 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 con pistola, loco. Bájate del carro, conchetum. No. Broder, yo solamente vi que dije... Ahora sí se fue la... Pero tenían un cañonzazo, pero... Era como la tuta. Claro, como batita de tacos, así grandazo. Está bien calibrado, blum. Oye, yo recuerdo que nos hicieron... Bueno, a mi viejo ya le apuntaron en la cabeza. Cañón negro. Claro. De ley. De ley. Como el que te come. Bueno, mira. Broder, ahora me río, pero, broder, qué traumático esa vaina. Los huevos de aquí. Claro, que a uno le apunta... A mi viejo le apuntaron en la cabeza y a mí me apuntaron en la cabeza, loco. Bájate. Los dos pinos. Bájate. Oye, loco. Yo solamente... Oye, bájate. Es historia de preocuparse. Es historia de cámaras. Me apuntaron en la cabeza. A mi viejo le apuntaron en la cabeza y a mí me apuntaron en la cabeza. Está como ese del pelo de quien es tuyo, así el otro también. Oye, pero nos hacen bajar y ya nos hicieron corretear. Y el carro estaba cargadito de los equipos, de todo loco. Puta, todo el patrimonio de mi taita. Ya sabían las huevas. Claro, nos habían estado siguiendo. ¿Dónde nos habrían estado siguiendo? Oye, y para mala suerte de los manes y nuestra suerte, yo... A ver, mi taita y yo empezamos a gritar así en medio. ¡Auxilio, auxilio, auxilio! ¡No lo sacaron! ¡Claro, brother! Ese pánico no le dio a nadie, loco. No le dio a nadie. Pero, o sea, les apuntaron a que se bajen y ahí ustedes corrieron. Claro, bájate, bájate, bájate. Solo bájate rápido. Claro. De acacho, cacho. ¿Qué tiro el carro? Claro, pero se bajaron los manes disparando. Esa es la vaina que no sé si eran armas de fogueo o que realmente hubo el ángel de la guarda, lo que sea, brother. Yo sí digo que eso sí fue... No era la hora, loco. No era la hora de ni mi viejo ni mi hora, porque se bajaron disparando, loco. ¡Pla, pla, pla, pla! Entonces, cuando pasa eso, ya nos hacen correr, teatro, entonces empezamos a gritar en mitad de la calle, así, ¡ah, auxilio, auxilio! Oye, los manes hicieron, como comúnmente se da una camioneta carburador, hicieron ahogar el carro y no se prendía, y no se prendía, y no se prendía, y no se prendía. ¡Sons! No se prendía. ¡Campos! Claro. Al ver que se paran un montón de carros, los manes se cogen, se bajan y se suben. Y mi viejo, a ver que eso pasa, a mi viejo dice, se subió y me dice, oye, empuja el carro. Sería tanta la adrenalina como era un niño. ¡Ese carro, hijo de puta! Se prendió, brother, se prendió. Quitaba el freno de madre. Empujándole la plena, se empujó ese carro y se prendió ese carro. Empujé con una mano, dice el ocho, estaba bien. ¡Ese carro, hijo de puta! Hasta los, creo que hasta los 10. El Pablo ha dicho, señor ladrón se ahogó, tiene que abrir el carburador. Oye, la plena, la plena, la plena. Yo creo que fue algo de eso, pero algo inexplicable. Y literal, no se prendió. Ya cuando mi taita se subió y le pusimos a hacer rodar el carro en esa bajadita. ¿Por qué una bajadita ahí? Y se prendió. Y llegamos donde mis abuelos, porque literal. Verdes, hijo de puta. De ahí sí trabajó. Yo no quería saber nada del DJ. ¡Esta casa no es roba! No quería saber nada de esa vaina, brother. ¿Qué, baby? Pero han sido Norio en los manes. No importa, la plena, loco. Ya no se prende el carro. Oye, pero nos van encarados. Y estás en bajada. Si uno con esta pinta a veces medio causa miedo, nos van a desmarro, brother. La plena, la plena. Y de ahí, como casi hasta los 17, no me pasaba la trama de saber que alguien nos está siguiendo, loco. ¡Treíble, eh! ¡Treíble! ¡Juanito! ¡Comente! ¡Chucha! ¿Qué tal era para los shorty mangos? Siempre me veían las huevas, a mí siempre, mi hijo de puta. ¿Qué dios me ese suquito? ¡Robémosle! ¡Claro! 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 Más tiene plata. De una puta, siempre, loco. A ver, yo fui víctima de asaltos en el colegio unas cinco veces, loco. Ya. Era lámpara, yo estaba caminando así por la calle, a cualquier hora del día venían un par de cabrones, puto. O sea, en moto, carro. ¡Moto! No, puta, moto. Ahorita uno en moto se paniquea, loco. Y me robaban, loco. Me robaban de una los manes. También me veían de ley Norio, entonces ya de ley me veían. ¡Panito, viendo viviencia cerca, toma! ¡Claro, claro! Yo justo ya les contaba que una vez estaba yendo a un ensayo de una huevada, así en la noche. ¿De los humos de vidrio? ¿Cuál era? ¿De los humos de vidrio? No, no. Ah, los humos de vidrio acá. Para ser, man. Yo estaba yendo a un ensayo de unos humos de vidrio que tenía yo. Otro ensayo. Claro. Otro ensayo. Un espejo, unos asesinos. Así mismo, huevado. Una banda de colegios. Ya. Así mismo, una huevada. Iba a llegar, loco, puta, a la casa de ensayo, loco, y unos manes pasan una moto. Los manes, como que ya pasan y me ven, puta. Y el man le hace así, como que puta, pilas. Pila, se dan la vuelta. Y ya sabía, puta, me dije, yo les vi antes que los manes. Ya hice la mente toda la huevada. Llamándoles, me va a llegar. Claro, puta. Entonces, los manes ya, antes de que, el man ya me va haciendo así, no sé si tenía nada, loco. Y yo antes de que el man me diga, digo, hagámoslo por las buenas, le digo al man, puta. Yo mismo me di, loco. Toma, toma, ya andame. Así eran casi todos los choreos, loco. Ya. La huevada. No ponías resistencia a nada. No, no. De una toma y ya nos ven. Ya me decían mis viejos, puta, ¿y quieres robar? Da todo lo que tenga. Daba todo, loco. Siempre era así, siempre era así la huevada. Siempre daba de una. Ya después, más bien, ya más veterano, loco. Ya les aprendí a aguantar. Yo ahora, recién hace unos cuatro años, fue el último intento de choreo, mijo. Puta, me explanté, cabrón. Me explanté, mijo. Me explanté, mijo. Ya mucha. Mucho bojado. Me enojo, me enojo. Así, yo, puta. ¿Qué le dijo ya? Yo estaba como una pelada, loco. Ah, no, pues de Lele. No, 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 ahí está. No voy a dejarme loco. No voy a dejar la vida, pero no voy a dejarse ver las huevas. Éramos atrás del benigno, loco. Qué macho que ha sido. No, pero esa chica con la que salía yo en esa época, la mal también es la válida, loco. La mal sacó su gas. Ah, no. Está bien, te gánsele. No, no. ¿Dónde te he guardado el gas? En la castilla. En la chuchera. En el chuch. En la chuchera. Y no, pero no podía quedarse atrás. Llegan los dos manes, loco. Ya me ven, dos bagotes, así, puta. Maltones todavía, mijo. No viejos, maltones todavía, así, claro. Como el que está mezclando ahorita, así. Así, puta. Creo que el man. Puta, creo que el man. Ya, ya, ya. Pero, pero, puta. Llegan los manes y ya llegan con un cuchillo. Hijo de. Así, exacto. Hijo de puta. Digo, a la mano. Quédate atrás, pelada. Tú vas a defender. A ver, no vamos nada. Búscate atrás. Yo me encargo. Yo me encargo. Pana, ¿qué más? Dice, ¿qué más, mi brother? Y yo en la hueve, loco, y en el no vaya a ceder esta vez. No podrá, con Chavi. Y me dice, ¿qué más? Pana, mi verga. Digo, yo no soy tu pana ni nada, cabrón. Digo, yo no soy nada. Digo, no estés bravo, me dice. Pero tranquilo, señor. Solo le vamos a robar. Claro, digo, verga. Ya no, me dice el man. Pero salúdame. Dice, dame la mano. Salúdame la próxima, cabrón. Salúdame. Henry Kofre, va a la espera. Así, así. Yo te regalé un vino, hijo de puta. Acuérdate. Así más o menos. Saluda. Así, loco, me dice. No, pero dame la mano. Digo, ¿qué? Digo, ¿qué crees? Soy tonto. Digo, cabrón, yo te la mano. Y vos tienes ahí ese cuchillo. Ya te vi. Se mata cuchillo y se queda en culo. Y me dice, bueno, dice, dame todo. Y la madre era atrás. Y yo decía, quédate atrás, quédate atrás, quédate atrás. Y la madre era con su gas, pero. No, la madre también, cagadota en sus pantalones. O sea, la madre no iba a hacer nada. Un par de cagados ahí. Un par de cagados, loco. Y yo, loco, no sé en qué chucha. Digo, además, digo, puta, digo, vales verga. Digo, rata de verga. Puta, mijo. Se acabó y yo le, parece que le gané al mano. ¿Por qué me dices rata? ¿Por qué me dices así? Yo le digo. Le ofendiste. No, no, no. Se ofendiste. Le dice donde más le duele. ¿Qué te más le duele? Qué bebada. El vaga ha llegado a la casa y me di que era rata. Solo porque. Solo porque he estado con una cosa plana y nada más. No, que he estado así. El vaga era así, pero sin gas. El vaga era así, cabrón. Pero tenía esas casacas, esas puchungotas, largotas. O sea, que no me puede hacer frío a mí. Ah, no. Esas parcas, loco. O sea, que no me puede hacer frío. Yo no puedo ponerme. ¿Cómo? No, de la vista no le duele. El man bien encachinado. Y que le digan, te vistes de adegano. Claro, puta, no sabes, el man. El man se queda culo. Yo dije, ya, cabrón. Esto fue la mía. Y yo, o sea, en todo esto, yo me iba alejando de los males. Ya cuando les dije eso, yo no les quedo. ¡Oy, Simón, te voy a sacar la pu! Claro, ya no sé. Y la próxima te va peor. Ahora te digo rata, rata hija de... Y ya, ya, a los diez metros, digo, vale, verga. Digo, puta, entre los dos no me pueden robar a mí. ¡No, no, no! ¡Vos tranquilo, pelado! ¡Vos tranquilo! ¡Vale, Virgo! Y los dolores, ahí sí, van alejando. ¡Vos vales más negro! ¡Vos vales más negro! Y nos salvamos, loco. Total, ya pasa la huevada. Y con la mano éramos conversando y la mano... ¡Ay, pero les dijiste súper bravo! ¡Así yo soy, hijo de mi cabrón! ¡Así soy, así soy! Éramos callando por el centro, loco, y de repente, mijo, puta, así nos siento una sombra atrás, loco. Han sido los manes, cabrón. Me he estado siguiendo. Y yo no sé por qué, puta, digo, a la mano, digo, solo métete aquí. Le digo, a la mano, digo, a la huevada, loco. Méstete rápido. Creo que son ellos. Tengo hambre, tengo hambre. Creo que son ellos. Y nos metemos y dicha, y pasa a los manes, mijo, ahí con esa huevada. Si parece que han dicho, ¿cómo te vas a dejarme las huevas? Tienes que hacerle verga cuando te digan que la ropa está fea con más ganas. Ahí tienes que usar el cuchillo. Te olvidaste, ¿para qué sirve? No, pues, mijo, yo llegué a la casa de los papás de la man, y la man contaba la huevada. Y el Juan es ese rato de verga. Y los madres se abuevan. Y yo, sí, sí, sí. Tengo, amigo, una aguita de Paraguay. Gracias por cuidar. Y el papá de la madre era militar. Gracias por cuidarle a mi hija. ¿Era qué? Ah, militar. Se metaba. Hijo, era compañero de Búburi. Tocaba en esa banda. Bueno, los héroes. Bien, cabrón. O sea, era músico. Gracias por cuidar. Ya sabe, digo, suegro. Así que hace una vez, colega. Ya sabe. Ya sabe, colega. Me llamaba. No podía ser de México. No, mi vida. Una verga así de día, loco. Bien, bien, bien librado. Bueno, luego ya de que también cuántas veces le vieron a huevo. Ya llega el momento en que se vira la tostilla también. Uno tiene que ganar al menos una besita. Una, mi una. Quedas así, arrechote. Pelada, peñaña. No había cómo huevarse, dijo. No, no, no. El deber llamaba. Claro. Si no, la man que hubiera dicho, nos van robando con esta verga. Yo sí te dije, consigue un hombre. No, una amiga. No, de ley, turro, turro, esa nota. Y es, y cuando a uno le roban o cuando a uno sufre esas notas, sí es traumante la plena. Lo bueno. Es chovero. Ya está temblando, cabrón. Y el guz. Te quedas loco. Yo la primera vez que vi, o sea, no fue a mí, fue a mi abuelita, loco, la primera vez. Yo sí mismo era niño. Más de chovero. Ocho, diez años, claro. Impotencia, loco. Turro, loco. Esa fue la primera vez que yo sufrí, digamos, un robo. Yo era en la 10 de agosto, loco. Justo caminábamos por la Presidente Córdoba por San Pancho y la parada del bus era en la, sigue siendo creo todavía ahí en San Pancho, al ladito de la plaza era la parada del bus en la Presidente Córdoba. Estábamos caminando con mi abuelita. Normal, yendo a Caleta. Una tarde en San Pancho. Y mi abuelita ha estado con aretes de oro, hijo de puta. Ahí hay solo los hermanos son colibris para las abuelitas con aretes de oro. Y yo caminaba en el bus, en el bus. Son malditos, mi hijo, pudo. Y esa fue loco, ¿verdad? Y el man, el man ya, ya, ya ha estado siguiendo, supongo. El rato que nosotros llegamos, porque te digo, justo llegó el bus, loco. Entonces nosotros cruzamos así la calle para la Padre Aguirre para subirnos de una y mi abuelita con el primer pie en el bus, zoom, loco. Yo sabía que un man se metió, yo pensé que quería meterse para subirse al bus. Total, en el bus. Zoom, hijo de madre de Dios y corrió, loco. Así, pero se hizo el man humo, humo, humo. Una chispa y salir en Roma, aquí en Australia. Exactamente. Y chau, aretes, mi hijo, y todo así. Y las orejitas, pero se le hizo duro. No, la una nomás medio que se lastimó, la otra, creo que se abrió nomás dice. Claro, es que sí tienen una maña los maños. Tienen una mañota los maños, una duñota. Una duñota, se coge el placo, ya está, Simón. De ahí sí, la blada a mí en la casa, loco, que vale. Y vos eres varoncito, Gustavo, y qué hiciste. Para qué sirves, que es que... Yo he echado la responsabilidad. Yo que tengo la culpa. Encima, medio, miedo lento, y... Encima, mal hecho, trabajo, gocioso. ¿Tu abuelita lloró o te reclamó? No, él se cabrió nomás. Solo lloró. Claro. Más, tranquilo, mijito. No, estaba cabreado, ese día, llévale al mayorcito. Oye, no, yo sí me quedé mal, loco, impotencia. Quiero que le lloren de nuevo para yo defender. Gracias. Yo quería la rebanza, loco. Y esa fue, yo te digo, la primera vez, tú lloraste. ¿Qué le lloraste? Te reclamaban en caleta, así que... Me sentía mal, loco, no sé si lloré, pero sí me sentía mal, ¿no? Es que a mí cualquier cosa, che. Claro, ya nada, loco, esa fue, ya te digo, la primera vez. El primer contacto con los shorts que tuve. Yo tendría unos, tendría unos nueve, diez años, tal vez. pero peladito. Peladito, peladito, claro, no podía hacer nada. De ley, de ley. Gritas, mijo, claro. Duro, loco, esa vez ya, digamos que fue la más traumante, pero también medio suave ya, ¿no? No fue muy, muy duro, así con armas, ¿no? Pues claro. Ya cuando, ya cuando tenía unos, a ver, ya tendría unos veinte años, en cambio, le acompaño a un pana, un pana, distribuía estas bebidas de energizantes y huit y guisabaña, entonces había que ir a la bodega a cargar esa nota. Entonces un sábado en la mañana, dice, dice, a colita, dice, a la bodega, dice, a colita, a la bodega, a mi oficial, dice, como que te estés rascando, vamos, dice, vamos, dice, a comer un cebollado y nos vamos a cargar para el lunes. Digo, ya, pues de una vamos. Nos vamos, sábado 10 de la mañana, dijo, un solaz, sol bielero, mi hija, así. Llegamos allá, el señor estaba ocupado con un camioncito bajando otra mercadería, dice, aguanten un chance, decía, Simón, estábamos ahí viendo, loco, como descargüe, y viene, pues un mijín, un mal encarado, loco, uno así, como que está dishoqueando ahí. Entonces sale, el dueño de la bodega y llega y le dice al man, dice, ves, dice, cámbiame este billete, dice, el dueño de la bodega, Gil, pues saca el bajo de billetes, velo, claro, pues vecino, tenga, cámbiase, fue el man, a los tres minutos, viene con dos manes más, con chispas. El mismo man, con dos manes más. El mismo man con dos, claro. Y los refuerzos, claro. El man fue, el man fue testeando, que el man está con la luca ahí. Ya. Es que vos sabes que esos manes de esos negocios. Están testeando, No es que tienes que mandar proveedores pagar, o repositas de una. El man con el billete ahí. Llegan los manes, yo como estaba afuera, pues estaba un camión bajando ahí una merca, solo vi una chispa así, brillando, loco, así en un solazo, así, pero brillando, ahí se, nunca había visto una chispa así, de tan cerca, loco. Aquí el huequito, aquí el huequito, aquí el huequito, aquí el huequito, mi hijo. Nunca le vi al cañón así, nunca le vi, a los ojos, en los ojos, no más abajo, pero en los ojos no, loco. Y nada, me subo al camión con el chofer del camión, el man era de Machala, el chofercito, loco. Y el man frescazo, porque dice que el man allá en la costa. Es el normal. ¿Cuántas veces asaltan a los manes? Oye, si aquí no, está medio raro, dice que no. El man loco, así de una, sacó la billetera, dijo, dame tu billetera, dijo, no tengo, solo tengo papeles, toma, votos. Y el man dice, ¿en tus celulares? Digo, toma, yo tengo un Nokia 1100, mi hijo, toma, ahí está. Dejo. Dejo, mi hijo, toma, Pero el man dejó, se llevó. No, llevó, llevó, sí, llevó. Y los de adentro, en cambio, todos al piso, mi hijo, y los billetes, ahí el man saca la plaza, no tengo, yo te vine a cambiar un billete, yo sé que tienes. Yo te vine a cambiar un billete, vecino. Vecino, ya se olvidó de mí. ¿Qué pasa? Vamos a mentir para conmigo. ¿Qué pasa? Claro. Y el man loco dice, no te quiero disparar. Oye, loco, la gente, al lado había un restaurante y la gente estaba ahí desayunando, encebollados, no sé, la gente ni se daba cuenta que nos estaban robándolo. O sea, la vida, a dos metros, era normal, loco. No pasaba nada. Porque yo me quedé en el camión, pero había dos puestos, una lateral y una trasera. Yo veía casi todo, veía la bodega y veía todo. Y yo veía que nadie hacía nada. Digo, ¿por qué no nos están ayudando? Nadie sabía. Yo no puedo ayudar. Y te quedas mudo. Te quedas mudo, loco, yo me quedé. Nunca me habían apuntado con una pistola así, tan cerca. Yo me quedé loco, hermano, te juego. Yo me quedé a la plena, literalmente me quedé mudo, loco. Y usted todavía no aprende a aguantar balas en la cara. Nada, mijo, nada. Solo en el lomo. Donde no se vea. Donde no se vea. Y ahí sí, ahí sí fue tuyo, pero yo ya era más viejo, digamos. Ya no fue tanto, pero con chispa. Claro, con chispa. Es otra cosa. A mí una vez en el bus, loco, yo estaba yéndome a las orquídeas, a mi caleta. En el último bus. Esa línea siete era solo, es linda. Aguanta, aguanta, que te voy a contar loco. A plena, a plena, loco. Yo estaba en el último asiento. Ya. Estaba andando con mi pelada del colegio en ese entonces, loco. Estaba yendo a hacer un deber del cole. Un deber. Un deber. No se era deber. Oye. Y se sube, ya se sube el pez del man. Un así mismo. Un así mismo, y se sienta así como la parada de los hermanos ahí, así. Como Colin Fund. Y yo estaba con mi, yo también estaba con una gorrita, loco. Mejor me pongo yo también la gorra así. No, pero nada. Y el mamá me queda bien, me dice, todo bien. Digo, Simón, yo ya de una le digo, le gano la moral a este man. Y de una me digo, si todo bien vecino, digo, estoy aquí saliendo del colegio índome a la casa, le digo así al man. Y el man dice, ay, ese man así. Digo, Simón, si yo paro ahí en la sorquilla, le digo, todo bien, mi vecino, ¿sí o no? Y así, le dico al man. Me queda viendo así como que el man, no se lo veía. El man ahí. Claro, el man así me queda viendo. Ah, no, de la sorquilla, toma, Pablito. No, el man me queda viendo. El man se queda viendo. El man era los trigales, los trigales de la cosa seria. Ah, no, era más tú cuando el man. El man me queda viendo, vacío, me dice el man así. Claro. Está vacío, dice, pero todo bien. Y a los que se hacen a la camiseta, el man dice, ya sabe, el vecino yo le cuido, y un mata, escucha este esporte. Una catana, el fílico. Y yo siempre le dicho, sí, vecino. ¿Qué digo? Sí, vecino. Pero me cuida, ver a vecino. Broder, yo le vi, yo le vi a la pelada con la que estaba andando, puta la man, creo que se puso blanca, bro. Yo como estaba con la goma, recita o hasta piñado. Digo, Simón, vecino, ya sabe que entre el barrio nos cuidamos. Dice, ya todo bien, tranqui, tranqui. Dice, oye, yo te pago el pasaje, ya págate el pasaje, dice el maño. Sí, ya pagué. No, pero en el bus es típico y clásico. Pero de ahí, o sea, esa fue la, esa vez que le gané la moral. Que saliste el rechote. Claro, le gané la moral. Pero ya cuando uno, mira, yo me acuerdo que cuando en la línea 7, en la literal, los buses que vienen desde el terminal, hay los manes que se suben y están ahí entre que se apretan, que se quita y sacan el celular. Y la 7 es del Millenium, del Mall, del Terminal, puta, del Benítez. Solo es lindas. Oye, una vez, una vez, una vez venía yo a la U, yo venía a la U, y oye, y hay el típico mijo que se aprieta, que se no sé qué. Blum, le saca el celular a un mijo del colegio, loco. El man, ahí ni zona, porque te abren la mochila. ¿Vos qué vaina me ganó? Claro, y le quedo viendo al man. No, yo le quedo viendo al man. Y el man me queda viendo, es que hice sapo. Oye, te juro. Oye, no sé dónde saqué el valor y dije, a ver, ¿cómo me estás diciendo? ¿Qué me quedas viendo? Devuélvele el teléfono, le digo al man. Ya devuélvele el teléfono, digo, chucha tu madre, si no ahorita. ¡Ahorita! ¡Pelea! 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 Oye. Y yo decía, oh sí, ahorita mismo te voy haciendo otra raja, ahorita mismo, y me puse la mano acá atrás, loco. Yo le digo, no sabes de dónde vengo, hombre, hijo de... Le metí, loco, le metí, le gané la moral, y el man se queda así, se queda así, y el man, el bus para, y empieza, y cuando haces bulla, y ahí dice, ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Devuelve! Oye, se me hace, sacó el celular, digo, ¡sácalo! Empieza la bulla, ¡cógele, cogele, y te hecha el pablo, ¡te suelta, te suelta! ¡Oye! Digo, no, no, digo yo, digo yo, yo soy otra vaina, digo, el ladrón es el otro. Oye, por personas como tú, digo, la gente a veces no quiere subirse a los buses, ¡revuelvele el teléfono! ¡Ey! 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 Y el man ya le gané la moral, ya le iba a dar su ñeco. El man nunca va a robar en los buses. Oye, pero la gente, pero la gente, o sea, la gente a veces, ¡wey de forma! Sí, la gente como tú, pero, oye, le gané la moral a ese man en el bus, loco, o sea, estar bebiendo el man, porque, ¡eh! ¡Ey! 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 Rómale el teléfono a un mijo peladito, o sea, ¡es verga! ¡Pero robenme a mí! ¡A ver si puede! ¡Maldato! 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 Y la tercera vez que yo me enfrenté a un cholo loco fue cuando trabajaba en Cervicable. Oye, brother, ahí fue más traumante, porque ya son las épocas donde te meten balas, o sea, entran ¡blum! ¡Bluum! ¡Claro! Ya son más los lejos. Estábamos, estaba solita la secretaria, o sea, la de cobranzas, y yo, era mi turno, porque nos quedamos al mediodía. Y brother... Te tocaba cobranza. Sí, cobranza. Y sacaste la pistola. No, llegaron tres. Y como ella era de cobranza, le robaste. Yo pasaba, ese rato estaba haciendo llamadas, ¿no? Decía, buenas, llamadas por las ventas por teléfono. Y la mamá me mandó un mensaje, dice, oiga, Pablo, nos van a robar, yo sí, ¿por qué? Salgo, brother, y de blum, dice. Dios le dije que nos van a robar, puta, no tiene nada. Pablo, crees que el mensaje es de chicio. Exacto, que acabo de leer el mensaje, blum, saca la mamá y el man así a la pelada. Granada, amigo. Oye, puta, oye, yo no sé si, yo no sé si. Se alza dinamita aquí. Puta, amigo. Brother, yo me doy, yo me, no sé de dónde, oye, algunas veces uno no piensa, pero la verdad, no sé si me ganó la adrenalina. Oye, me coge y me lo zumba al man así, encima del man. Dejate, huevadas, blum, contra el vidrio, y se rompió. El man, Puta, bro, no, no vean la mujer. Y le dice, por gente como tú, las empresas. Oye, coche tu madre. No tocas el resto, tú, 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 tú. Oye, uno menos. Es que yo también, es que sí he sido calle, loco. Oye, coche tu madre, hijo de, ahí, al espejo. Y los otros manes. No, pero los manes, al ver que yo me arrebato, blum, se le cae la pistola al man, puta, se rompe ese vidrio, y la man ya pudo tocar el botón de pánico y todo, y ya se armó un revolu, y ya vino la gente, y yo así después, brother, qué susto, loco. Y era todo lleno de sangre, porque el man, el man yo le di contra la cabeza, o sea, cuando tienes la adrenalina, le cogí de la cabeza y contra la, contra la, contra el billo, loco. Wee, puta, yo estaba así, alfórico, después, la adrenalina, loco. Por gente como tú. Y hasta ahí, brother, te dio, y no quisiera volver a tener ninguna experiencia, porque es feo. O sea, verás, cuando tienes chances de dar pelea, ahora hoy en día, ahora hoy en día, la gente. Me dedico a estar con mi familia, soy un hombre. Ahora soy un hombre de paz, loco. Ya, de que los mercenarios de lado, de repente, de repente, te voy a tener una metralleta. Ha sido un dispo. Ha sido un dispo del Pablito. No, no, yo te saco a metralleta, y te saco a calle, mi hijo. ¿Por qué te como tú? Bueno, o sea, claro, la violencia ahora es un poco más, más, más difícil combatirla, ¿no? Antes eran los choritos a la plena, antes los choritos de calle, eran suavetones. Por ejemplo, una vez también en Totora. Una vez me sacaron un cuchillo, loco, así en una, me acuerdo que era por ahí, en Todos Santos. Lo más fácil, sácate la chompa y diapes de una, ¿cuál es la nota, loco? Esa es la clásica, loco, con la canción. Yo, a ver, hace una vez en Totora, un man viene, pero ya le vi también, mijo, si yo soy salchipapa, el man era papi pollo, ¿no estábamos? No, era lítame, Pablo, era rabadilla. Ya, exactamente. Pero lo que sí, era más alto, y era así, tenía una cara de malandrazo, o sea, así, malandrísimo, malandrísimo, loco. Entonces, yo subía, dejándole a mi novia, y caminando por allá, Naur con audífonos, y chiro para el bus, pues, caminando a pata, caminando a pata, subiendo a pata, dos, tres, sonso, subiendo a pata, a la caleta, porque no tenía para el bus, y también yo hace tiempo fumaba, loco, entonces, ya digo, en el bus, cuando me quedan fumando, voy a caminar, no estaba aquí, yo seguía la caleta, prendo un tabaco, me pongo, me pongo mis audífonos, iba ahí, disculpe joven, que canción escucha, tierra canela, mi hijo, joven profesor, mi hijo, y fumo, experto en sangre, veo que el man se cruza, loco, ya veo que, se pone mosca, cruza el man, y yo ya le veo que vino así de frente, entonces ya de una, yo tengo los audífonos, dice, que más, dice mi pana, todo bien, digo, que más loco, cambio el tabaco, para darle la mano, y cojo el tabaco acá, y le doy la mano, dice, todo bien, Simón, dice el man, o dice, la colita, dice, no tienes un tabaquito, dice el man, digo, Simón, digo, en total, a lo que yo me agacho, el man, me coge la mano, así me quiere hacer manita, después que me pisa el zapato, ya, está loco el man, y me dice, ninja el man, puta el man, esa nota de ser así, medio ninja, me dobla la mano, y me pisa, y dice, dame todo, ya tu manga, que no sé qué, pero yo digo, pero yo me hecha, si estaba con el tabaco acá, pues me dijo, en la cara, ¿no? en la cara, se hace como que, todos esos humos, y cruzo la calle, y el carro, me salvo, que me atropelle, hubiera muestro atropellado, loco, ni siquiera, choreado, de la locura, de la estupidez de ese rato, pero era combatible, porque ya le vi al man, que no tenía nada, solo me quiso sorprender, el man, pero casi me pisa el carro, pues mijín, entonces me cruzo, y ya el carro, dame putito, yo digo, me está choreando el man, pues el man también, ya viendo que le golpeé, y se volvió loco, porque no se esperaba, hermano, desde el goce, desde el goce, no se hace, me está robado, yo no le quiero, yo no, está loco, yo no le quiero robar nada, dice, si el mamá me está robando, si el mamá me está robando, si el mamá me pegó a mí con el tabaco, yo hablé así, yo lo hago, ahí también era, ahí también era, brother, una vez, como mi vieja, mi vieja tenía por ahí el taller, oye, les agarran así, robándole unos peladitos del colegio, y salimos todo, oye, lo más lindo, lo más chévere, es darle como a piñata, loco, claro, piñata, piñata, oye, me acuerdo que le rompí hasta mi zapato, de lo que le pateamos un churrimanga, y se le acordaron el mijo, loco, le dimos, ya ni siquiera, ya ni siquiera grita, salsa, pero hay chorros también que son frescos, por ejemplo, en el Benigno Malo, en la parada del Benigno, una vez así mismo, seis de la tarde, a full ahí, a full, seis de la tarde, y yo estaba esperando el bus, tenía que irme al terminal, loco, y esperando las siete, estaba ahí todo bien, en la parada del bus, cuando siento que me abraza, no más o más, la típica que te abraza, dice, ¿qué más? dice, pelado, dice, pasa, dice, pues unos 50 centavos, dice lo que tengas, ya me doy la vuelta, todita la gente se ha ido para atrás, me han dejado a mí solito, y yo, justo en la mano, con los 25 centavos para el bus, que costaba ese tiempo 25 centavos, 25, claro, y yo recién, graduadito de bachillés, mi hijo, ya no estaba ni en el cole, digo, solo tengo para el bus, ah, porque me pinchó con, con un desarmador, ah, me pinchó con un desarmador, hermano, déjame hablar, suéltame un poquito, y nada, pero es el más, buen dato, pero el más, me cobró el pasaje, disculpará, no, pero yo digo, yo digo, solo tengo 25 para el bus, dice, pero si vos eres estudiante, vos te cobran 12 centavos, dice el man, chá, para darte el vuelto, saque, el man con 7, te juro, el man sacó, mi hijo, toma 10, 11 y 12, pases los 25, digo, bueno, oíme, robó el man, y después, decente, un puerco decente, un poco agresivo, el que me pinchó, el pincho, estuvo de más, en eso sí, no me gustó, pero bueno, y otra vez, a la siguiente semana, el mismo, yo me grabé de bachillería, y cambiaba de mensajero, entonces yo empecé a caminar, por las calles de Cueva, la siguiente semana, la siguiente semana, en la plaza Lotorongo, el puente El Vado, ya le veo al mismo, porque ese día, sí le chequeé, la misma ropa, y todo el man, yo ya digo, vuelta bien este man, yo ya caminando, ya nada, esta vez ya nada, aquí nos sonamos, de nuevo, ya te di, el otro día en el Benigme, ya no jodas, ay, ya sí, todo bien, fresco el man, fresco, lloro, fresco mi hijo, ya hay de todo, los choros también son, hay rangos, hay rangos, hay jerarquías, hay niveles, hay niveles, entonces esos de calle, sí eran medio compatibles, eran más solucones, así más, siempre andaban solucones, pero, brother, yo digo, lo que sí puedo decir, a nuestros, a nuestros seguidores, es que si usted ve por ahí, que está, decía, a un man del colegio, a un man de la escuela, sea solidario, porque puede ser, puede ser su hijo, puede ser su, alguno de sus familiares, aunque sea entre todos, gritando, claro, no sea, no sea, hagan bulla, hagan bulla, aunque sea veladito, hey, claro, ya, pero ya, pero ya, no, no, ¿cómo? que ya, que ya, la voz que le salga, pero haga bulla, porque, porque la plena, la plena es la única forma, y aquí, ya dejándose de nota, es la única manera de combatir a la delincuencia, es uniéndose todo, todo, haz bulla, si lámpara, lo compana, también una vez le robaron, justo descontado, día a la mañana, loco, que un pana le robaron, y daba full pena, lo que estábamos en supletorios, y el, ma era vago, así como nosotros, puta, como la verdad, como nosotros, mis compañeros, yo sí, yo sí he sido vago, bro, yo sí he sido vago, yo sí he sido vago, con cada malandra que le pegué, creo que le fui bajando mi pena, y toda esa vaina, bien, bien, y de ahí, Juanito, estábamos en los supletorios, y el man venía así, pues era el man, me acuerdo, no me acuerdo, qué celular era, ya era más tuco, ya era colores, con cámara, ve, dice, ese celular me compró mi viejita, nada más que la semana pasada, me robaron, dice el man, todos, ah no, había sido cliente fijo, claro, y mostraba y todo, y sí que no, y digo, oye, ya acabamos el examen, y digo, iba a dar un curos, porque me acuerdo que el examen era a las nueve, se acaba a las diez, y ya vas a decir, eso es lo que querías, en el colegio también ya era cips, mi hijo, ya hacía. Claro, solo ibas a dar examen y chao. Claro, entonces íbamos a la veintisiete, mi hijo, ya, cogemos la veintisiete, la veintisiete nos dejan los totes, nos dejan los totes, nos dejan a jugar, el, cómo era el, el winning eleven once, mi hijo, para PS2, puta, ese chote, juegazo, el chote, éramos, puta, tres panas, un gordito, el manzana, y yo, mi hijo, puta, ya llegamos a los totes, nos bajamos, gordito, la manzana, y usted dice, gordito, la manzana, y yo, ya desde la manzana, esa época ya la manzana era, no, 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 era un pana, otro pana, esa mujer era papo, no le decían la manzana, no, 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 en esa época todavía no, en esa época asustado, amigo, jugar un winning eleven once, con un manzanazo adentro, yo también iba a decir, debe ser un vuelazo, aplatando todos los botones, chilena, puta, los dedos, así, jugando modo, modo, nivel mundial, nivel mundial, bueno, y mi pana de gozo, nos íbamos a los trixios, nos íbamos a los trixios, no, no, mi pana de gozo, tenía un player man alcalete, mi vieja no viene, todavía vamos a echarnos unos winnings eleven, por eso se caen en supletorio, pues ya íbamos en los totes, que sí, que no, y todavía la casa de la hermana estaba largo, mi hijo, esa puta larga, empezamos a caminar, mijo, y llegan, habrán dos lloros y una llora, me encuentro clarito, mijo, o sea, eran inclusivos, así como los que pasan en el centro histórico, inclusivos, inclusivos, así como en el centro histórico, inclusivos, los manes, con una llora, y la llora fresca, la llora me toca a mí, loco, yo le digo a la man, le dije así, la perigua no tenía nada, digo, no tengo nada, no tenía ni celular en esa época, digo, no tengo nada, digo, que está en mis libros, si quieres, llévate con todo, busca, no, no, tranquilo, 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 le toque el más jodido a mi pana, con celular, no, 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 todo lo que era llora, me buscaba, y ya llegamos a negociar, que todo bien, le veía yo al man de rojo, con el rabito del ojo, como dicen, le veía al man, que el man ya lo discutía, loco, que el man no estaba dejando, ya veo bien, y el man le decía, no me robes, decía, no me robes, no me robes, no me robes, suelta con su corazón, claro, y la verdad es que este choro, ya le había robado a mi otro pana, así resistente, y era así como, como un Nokia ya, le esforcejaba, y con la otra mano, mijo, estoy diciendo que me des, dame el celular, le rompe el celular, loco, le rompe la cabeza, y se lleva el celular, y me llama, a la vez, claro, esto se ha sido Nokia, si le rompió la cabeza, se ha sido Nokia, entonces se servían hasta para, atrancar la, el pobrecito, loco, el maje era así, bañadito en sangre, puta, y el man, ni siquiera, o sea, el man lloraba así como, como Sayayin, así lloraba, y la sangre, como Gohan, así, 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 y los males ya se fueron, no sé qué rato, el man decía, los voy a matar, los voy a matar, así está yendo, dale, los males, puta, ya era amigo, ya en el colisín, tranquilo, el man ya con el chip del man en el fondo, ya llamando, ya, ya, vendió esa huevada, les quiero matar, les voy a matar, el man se volvía loco, pobrecito, ya vamos a la mamá, no, puta, qué es de la vida de ese gordito, ya se hizo Sayayin o sigue el gordito, oye, el de tope, además le pasaron, ya llegó la fase 4 por lo menos, pasaron huevadas, bueno, me acuerdo que después de entrar a un colegio, el man se hace traficante de libros, mi hijo, hablando de Shoro, el man ha dicho, no los puedo vencer, por menos uno, nunca había escuchado a ese tipo de traficante, al man le votaron cabrón, al man le votaron, el man dice, ponte al puta, traficante de libros, digamos, compañero del Jeremy, puta de Jeremy, libros nuevitos, pues este nombre, así, puta, nuevito, el man se cogía, se robaba y le vendía, ponte al man del B, están los mismos libros, pero de otro paralelo, y el man hacía, o sea, era el Pablo Escobar de los libros, Pablo Escobar de los libros, agradezca que este libro recién me lo vine sacando, y que soy una persona decente y leal, recién vengo haciéndolo, y al man le calan, pues cabrón, al man le calan, no manches cabrón, ya como 10, 20 libros robados, traficados, y, ay, hijo de puta, me votan al man, lo que pasa que él se, él se convirtió en aquello que juró, destruir, me voy a matar, total, no pasa, marcar tu libro, ese día, ya no fue nada igual, se rompió algo, ese día, algo cambió en el Goldo Malocho, es que él tenía el concepto, de que si no puedes vencértelos, únetelos, claro, benditos los salvados por mi mano, así que ahora ando de moda del pulmigo, no, pero, sí, sí, hasta ahí no más, no, ya creo que ya, el man creo que fue a la Johnny, puta, se hizo cristiano, ya tocó fondo, tocó fondo, se hizo cristiano, ahora ya fica con el Nuevo Testamento, está bien, está bien, el man tiene, a mí, Jesucristo me salvó, y es mi luz, ahora Jesucristo no sirve para Dios, mis panas, claro, todo eso después de haber matado unos cinco cabrones, de haberte pegado unos, así son, porque Jesucristo es mi pastor, es mi pastor, después de consumir mil huevadas, yo creo, con mucho respeto, y hay gente que de hecho lo hace de una manera legítima, loco, pero hay un montón de hijos de putas que la cagan bien en la casa, ponte, le sacan la puta a la ñora, le sacan la puta a los guaguas, tienen moza, y como ya se ven todos perdidos, me dice cristiano, me dice catequista, golpeo a los malos, yo fui catequista en el proceso, en el proceso, no, no, está bien, con la cruz de esa maldita, arrepiéntete, hueco, echa tu madre, no, ya cada uno, cada uno, usted tiene que fijarse en los actos, nada más, no en lo que le digan, yo diga soy cristiano, soy musulmán, soy judío, soy católico, ¿no? En los actos, mijo, en los actos, en los actos, loco, porque, ay, ya, ya no quiero decir nada, no, no, ya no voy a decir nada, así, nomás, libérate, suéltate, suéltate, no todo, pero sí un poco, no, no, bueno, y hablando, ya para finalizar, con el tipo de choros, Pablito daba las recomendaciones, que hagan bulla, de que jodan, pero ahora, ahora en este tiempo, es muy caón, no se dejen, no se dejen, es que ahora ya es mejor, ya es con, igual, no sé, y ya no tienen, mijo, los manes, se paran, metiste un tío, que estás bravo, conchetura, aquí les voy a dejar algo, como siempre, dejamos ahí, para que se explote la cabeza, yo fui dirigente, de un barrio, no, 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 que se vaya el audio, que se vaya el audio, no, Jeremy, no, nosotros unimos, ya no hay, ya no hay que pasar, la mención del Aran, nada, no, no, oye palita, y la verdad, nosotros unimos a todo el barrio, y limpiamos ese barrio, brother, a punta de pala, oye, machetes, palos, todo lo que encontrábamos, nos mandamos limpiando ese barrio, donde vivía, y ahora se llama la Comuna 13, es más, pusimos gradas de léxica, con los colombianos, barceros, había que, parce, limpiamos, toda esa, toda esa, toda esa, la vaina, la limpiamos, hasta el parque, limpiamos, brother, yo era vicepresidente, del barrio, siquiera no fuiste, siquiera no fuiste tesorero, pero bueno, bueno, cosas y cosas, algo grande, hablando de lloros, no, no, bueno, y hay los lloros también elegantes, claro, hay los lloros elegantes, son de charles, duele la barriga hablar de esos, ya, los lloros elegantes, claro, esos que dicen que es elegante, hay los lloros que no utilizan la violencia, utilizan la inteligencia, no necesitas sacar la pistola, eso es que se basan en el disque del derecho y la ley para, y también hay eventos inusuales, mijo, dentro de Choreo, también, yo tengo un evento lámpara, 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 así medio paranormal, pero Choreo al fin de cuentas, ya, estaba regresando con mi tía, loco, la man tenía su lupcita, loco, regresando del guay, fresco, que sí, que no, como buen parcero de la costa, de la sierra, de Cuenca, puta, como buen morracón, paras en el puesto inca, te pegas, sigues el trayecto, entrando al caja, es mi hijo, puta, una veteranita de unos 80 años, loco, una veteranita de unos 80 años, puta, con su pollerita, así con frío, la man, puta, vayan jalando, hasta donde se va, puta, me voy hasta, porque la man se iba, la nota la man al terminar aquí, y de ahí seguía el trayecto, vayan jalando, como era cabina sencilla, loco, y da culillo, ya, puta, y da culillo, puta, vayase atrás, pero la man estaba con unas, unas, como sé, unas bolsas, loco, de llevando señoras dos adelante, bueno, mijo, se sube la man atrás, mijo, y se tapa, puta, se apoya la ventana, y nos fuimos, seguíamos subiendo el cajas, subiendo, 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 puta madre, empezamos a, puta, con mi tía, a ver qué chuchas tenía la man ahí, y la man loco, como cosa del diablo, vos cogías la funda de la man, no vea, no vea, respete, puta, así loco, mamá, si alguna huevada, respete, yo estaba ya queriendo, bajarle lo que estaba, es que todo era extraño, loco, si los chuchas hacíamos nosotros, ya, no, no, daba hueve, porque era, era, unas, quizás eran típicas fundas negras, loco, pero abultadas, ya, huevo, me daba huevo, la man, pero igual daba huevelo, casi mismo, diez metros después, yo quería ver, que no, que no, que no, puta madre, entonces ya, las bolsas ahí, ya huevantes, loco, puta madre, ya te digo, una bolsa tipo negra, con una huevada, qué chuchas, mi tía seguía, loco, mi tía también, de full culillo, ya no toques, deja ahí, deja, mañoso, mañoso, puta cabrón, pasó media hora, no había la vieja, no había la vieja, no ha dejado votando, si tía ha sido, aquí le voten esta curva, solo la man se bajó, loco, solo la man se bajó, nadie supo, y se fue, y se fue cabrón, qué loco, me vas a estar viendo ahora, le mando un saludo, ahí están las voces, solo la man estaba así, pegada loco, en lo que decía, no vea, no vea, se bajó cabrón, se cae la hueva, y lámpara, loco, lámparota, lámparísima, lámpara, y al final, qué pasa con las voces, está colado, yo sabía, que iba a caer, yo sabía que iba a caer, yo sabía que iba a caer, esto es hablando, tomamos, comenta, comparte, dale like, dale cariño, y si quieres, bolos, si quieres, ¿sabes qué pasó con las bolos, en el siguiente capítulo? Esto fue Hablando, ¡Megas! ¡Megas!